Inédito encuentro, más de 1.400 mujeres se reunieron en el Teatro del Lago en Frutillar en la primera cumbre Mil Mujeres. Este martes 18 de junio, en Frutillar, en la región de los lagos, fue el epicentro de la cumbre Mil Mujeres 2019. El encuentro más grande en su tipo de Chile que superó la meta de reunir a mil mujeres interesadas en fortalecer redes, su empoderamiento y convertirlo en fuerza transformadora de sus vidas a través de la generación de emprendimientos, la concreción de estos en negocios y en acciones que mejoren su entorno, como fortalecimiento de liderazgos y experiencias. La energía femenina hoy día se sintió power en este teatro maravilloso que logró reunir más de mil mujeres. Así que feliz, feliz por este evento, un mega evento y todo maravilloso. No, súper, súper bueno. Yo creo que es una instancia donde nos podemos reunir muchas mujeres y podemos hacer un feedback de ideas, ¿cierto? De proyectos. Ya inventamos uno, ¿cierto? Sí, ya salió uno. Ya salió uno, así que eso es súper bueno. Me parece genial, Bacte es súper motivador. Son mujeres que cuentan sus historias, que transmiten su energía, que transmiten su positividad, su actitud, y eso creo que es súper contagioso. El evento organizado por Patagonia Creativa y liderada por la empresaria Osornina Gloria Risco, contó con el patrocinio de diversas entidades de gobierno y alianzas público-privadas. La Cumbre Mil Mujeres 2019 se enfocó en mujeres emprendedoras, empresarias, ejecutivas, y a todas las mujeres que tienen el sueño de desarrollarse en un ecosistema cercano y con un sentido de colaboración. Quería agradecer especialmente el recibimiento que me hicieron hoy todas las mujeres de acá de la región en el Teatro del Lago. Creo que es súper importante tener instancias como esta y agradezco que la organización nos haya invitado porque es esencial que las mujeres nos reunamos, conversamos, compartamos experiencias y aprendamos de otras mujeres que nos llevan ventaja recorriendo este camino, hacia salir adelante, hacia empoderarnos y hacia tener una nueva opción de vida para cambiarle también la vida a nuestros hijos. Mira, para mí es un privilegio porque como vivo en regiones, este tipo de evento que se ha organizado por mujeres locales, mujeres regionales, significa que también hay oportunidades de liderar no solamente en forma central, pero nuestro país tiene que incluir sobre todo a las personas que no tienen visibilidad hoy día. Me fue un gusto estar aquí, ojalá hayan aportado a estas empresarias. Es siempre un placer poder ayudar mujeres a que se atrevan y a que estén en nuevos mercados. Entonces, conectémonos, las invito a que accedan a weconnectinternational.org. Aquí yo estoy en representación de Australis, una empresa salmonicultora que no podía dejar de estar presente en un evento donde se discuten temas tan importantes como la equidad de género, las prestas salariales, las dificultades de ascenso a las mujeres. Así que queda un montón por hacer, pero aquí estamos dispuestos a trabajar y a seguir adelante en este tema que es tremendamente importante. Brindar un espacio para compartir visiones para inspirar, motivar e incluir, donde se pueden complementar distintos mundos de mujeres, emprendedoras, empresarias, ejecutivas, dueñas de casas y estudiantes. Esta fue la primera versión de Cumbre 1000 Mujeres 2019. Ahora hay nuevas versiones que se estarán informando próximamente a través de distintos medios. Hoy, todas somos una. No importa de dónde vengas, sabemos que te has tomado un tiempo para ti misma, para compartir, para sentirnos y sobre todo para mirarnos. Sabemos que hoy estamos reunidas para que las pequeñas cosas que haces a diario sean con la misma pasión. No debemos dejar que nuestros miedos arrollen nuestros deseos. Dejemos que las barreras que hoy enfrentas sean externas y no internas, porque sabemos que la fortuna favorece a las audaces. Nunca sabrás de qué eres capaz hasta que lo intentes. Querer es poder. Hoy somos miles, sin miedos, sin límites. Por eso, levanta la cabeza, sonríe y continúa siendo tú misma, porque desde hoy ustedes escribirán el próximo capítulo de esta historia. Hoy, desde Chilué, desde la Feria Rahué, desde Osorno, desde mi casa, desde mi empresa, desde mi emprendimiento, desde mis sueños, desde la chacuerería, hoy nos reunimos todas con un solo objetivo, echar a volar nuestros sueños. Se inicia una nueva travesía de mujeres, porque tenemos todo, las mujeres para crear y creer, sin fronteras. Bienvenidas a la cumbre más importante de mujeres en Chile. Mil mujeres. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.